Agricultura urbana, pues estaremos conociendo además importantes actividades, alimentación sana, entre ellas recordando el Día Mundial, que se estará llevando a cabo esta actividad este sábado 5 de octubre. Pues todos estos detalles los estaremos conociendo a continuación, también para que usted sepa y conozca un poco en qué consiste la alimentación sana. Para ello quiero presentar a Yanira Rodríguez, quien es la Coordinadora de Políticas Alimentarias. ¿Cómo estás? ¿Lo dije bien o me faltó algo? No, súper bien. Yo agradecida de que lo hayas dicho bien, todos dicen mal mi nombre. Bueno, estoy súper feliz de estar acá en representación de Fundación Alternativas y como lo has dicho estamos en un mes especial porque celebramos el Día Mundial de la Alimentación y en honor a eso obviamente Fundación Alternativas junto con la Casa de Les Ningunes estamos celebrando el Día Mundial de la Alimentación por adelantado, que sería este día sábado en el huerto orgánico La Cauta, que se encuentra en Cotahuma y lo interesante de esta actividad es que vamos a tener dos cosas al mismo tiempo. Vamos a tener una feria que les va a explicar mejor Nicole y también vamos a tener como una visita, un tour dentro de este espacio que es el huerto urbano que nos muestra un poco cómo puede existir iniciativas verdes en las ciudades. Y al mismo tiempo las personas que asistan van a poder llevarse su macetita con algo que ellos mismos vayan a escoger. Nicole Sux, que también nos está acompañando, es miembro del movimiento de la comida consciente, ¿verdad? Sí, también lo dije bien, ¿verdad? Sí, está bien. Bien, bueno, este sábado estará desarrollándose esta importante actividad donde también se estará haciendo un recorrido que va a ser guiado, se estará explicando en qué consiste, cómo es, cómo se trabaja, porque claro, es huertos urbanos, comida consciente, es lo que nosotros mismos también estamos cosechando, ¿verdad? Sí, bueno, una de las partes, como mencionaba Demira, que vamos a tener, que queremos mostrar es esta integración de todo el sistema alimentario, ¿no? Desde la producción, la transformación, la gastronomía, la cocina y también fomentar el consumo consciente y responsable de estos alimentos, ¿no? Vamos a hablar mucho de la problemática actual y por qué celebramos o por qué pensamos un día de la alimentación, ¿no? Porque realmente la alimentación no es sólo lo que comemos, sino cómo se produce, cómo lo transformamos, qué es lo que hace a nuestro cuerpo. Entonces, bueno, nosotros generalmente cada año hacemos un festival de comida consciente, que es bastante grande, pero este año hemos decidido dividirlo en ferias más chiquitas y esta es una de ellas, ¿no? Es un Chiti Festival de Comida Consciente. Vamos a tener alrededor de 20 emprendimientos que van a tener transformación, tenemos diferentes transformados de productos locales, saludables, pero también vamos a tener, por ejemplo, repostería, pastelería, vamos a tener restaurantes, ¿no? Para que la gente vaya a probar una opción sana, amigable con el medio ambiente, pero también muy sabrosa, ¿no? Exactamente, y lo más importante es que la gente también sepa que es sano con el medio ambiente, además que es lo que nosotros estamos consumiendo, ¿no? Porque muestra todo el proceso, toda la elaboración que se tiene, ¿verdad? Sí, y en realidad, como lo dijo Nicole, lo lindo es que las personas van a poder ver el tema de poder cultivar sus alimentos. ¿Incluso en casa? Es increíble, incluso en casa, es más, cada uno se va a llevar su macetita para hacerlo en casa, ¿no? Este tour lo que espera es que también se incentive a la población a que vean que hay nuevas iniciativas que pueden hacer en pro de su alimentación y que las personas pasen un lindo fin de semana, ¿no? Muchos van a ir con esta idea de ser amigables con el medio ambiente, otros van a hacerlo por diversión, pero la idea es que lleguemos a toda la población y podamos aprovechar este espacio para, como dijo mi compañera, podamos hablar sobre la importancia que tiene la alimentación, no solo porque nos llena, ¿no? Claro. Sino porque tiene todo un impacto en la salud, tiene mucho que ver con el tema medioambiental, aprovechando este mes que hemos tenido problemas de la chiquitanía. Es importante que la población vea nuevos hábitos, ¿no? Y creo que este espacio quiere promover eso. Tomando en cuenta que esta actividad se hace todos los años, ¿ya hay más personas que estén asistiendo, que estén interesadas en conocer cómo se hace la alimentación saludable, entre varios aspectos? Sí, en general se ha visto un muy buen incremento, ¿no? No solamente de las personas interesadas a ir a este tipo de eventos, a aprender, a cambiar sus dietas, a informarse, sino también de los emprendimientos que están fomentando este tipo de alimentación y experimentando también, ¿no? Porque tal vez antes había un concepto de, ah, la alimentación saludable no es tan rica, ¿no? No tiene tanto sabor, pero una de las cosas es que realmente es algo sabroso, no es más caro, ¿no? Es más bien económico y eso es una de las cosas que queremos compartir este sábado. Y también para eso vamos a tener espacios lúdicos, ¿no? Juegos para niños, para adolescentes, para adultos, vamos a tener música. Entonces va a ser una jornada no solamente para ir a conocer y comer, sino para compartir en familia, ¿no? Para que pueda estar toda la familia. Y bueno, mencionar también que es un evento libre, no tiene, o sea, es gratuito, no tiene costo. Y que también vamos a tener una movilidad que va a salir de la Plaza Baroa al huerto a partir de las 11 de la mañana, más o menos cada 30 minutos, para que la gente pueda ir hasta el huerto y esta movilidad va a ser también sin costo. ¿Dónde es el huerto y a partir de qué hora ya van a empezar con todas estas actividades y hasta qué hora va a durar? Bueno, el huerto orgánico La Cauta está ubicado en la zona de Cotaúma y en realidad para aquellos que quieran ir en el bus, perfecto, pero también hay otras formas, ¿no? Tal vez algunos viven más cerca, podrían hacerlo a partir del teleférico amarillo en la estación que se encuentra en la Buenos Aires y de ahí podrían tomar un trufi que los lleva hacia las antenas, ¿no? Y en una de las curvas va a estar súper visible nuestra actividad. En plena curva. Sí, en plena curva y grandote, ¿no? La Cauta. Exactamente. Entonces, los esperamos. Es un espacio que, como ha dicho Nicole, es de compartir, estar con todos los seres queridos, con amigos, incluso ir a conocer, ¿no? La actividad va a empezar a las 11 de la mañana y vamos a estar hasta las 3 y media. Y lo interesante es que van a tener esta opción de la movilidad, ¿no? Que no tiene costo y creo que es una oportunidad que todos deberíamos aprovechar.